¡Suscríbete al canal! 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 de ti, sueño y pere un beso, apenas solo beso, despues una caricia y mucho amor. ¡Echa! 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 Loco por tu amor está, y no lo puedo volver, ya está aquí un hombre grave, en una pared, y mira cada rato ese punto que encontrías, te saqué, y el corazón me hace tu, 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 tu. Estoy enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti, sueño con un beso, apenas solo beso, despues una caricia, me lo puedo volver, pienso, estoy enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti. Sueño con un beso, apenas solo beso, despues una caricia y mucho amor. Estoy enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti, sueño con un beso, apenas solo beso, despues una caricia, me lo puedo volver, pienso, estoy enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti. Sueño con un beso, apenas solo beso, despues una caricia y mucho amor. Sueño con un beso, despues una caricia y mucho amor. Son muy bonitas, muy buenas, pero Julio, hay mujeres que hacen mal. ¡Esta! El que tenga un corazón, que lo entregue por amor, no se deje lastimar. Tenga voz pa' caminar, ya que ha brillo su maldad, hay mujeres que hacen mal. 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 Y hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres No te dejes a trabar No te dejes a engañar Y hay mujeres que hacen mal Arriba, señor, mami, a ver Maltamos todos las manitos arriba Sigue Te maldigo Por lo que haces, por tu respeto Por el loco y miro Porque jugaste como fue a ese niño Con su juguete al que le gusta Es su bebé Te maldigo Por esos niños y el que he llorado sin consuelo Por tus engaños, tus mentiras y desfalección No valoraste que vivía para mí Te maldigo Por humillarme frente a mis compañeros Porque mi amada prefería hacer el silencio Y que pensabas que eras superior Como sentirte con el alma y carne viva Te dolerá el corazón y vientre de su vida Te acordarás de mí como aquel primer día Te vas a buscarme y lo que solo encontrarás es mi desprecio Te odio tanto, te maldito y te detesto Y ojalá que ni de Dios tengas perdido, te maldigo Oye Rony, querido chica en San Camino, pero son cosas muy durosas me parece Te maldigo por humillarme frente a mi compañero Porque te amaba y prefería hacerle su delción Y pensabas que eras su medido Vas a extrañarme, vas a sentirte con el alma en carne viva Te dolerá el corazón y mientras me va Te acordarás de mí como aquel primer día Vas a buscarme y lo que solo encontrarás es mi desprecio Te odio tanto, te maldito y te detesto Y ojalá que ni de Dios tengas perdido, te maldigo Yo te maldigo Muchísimas gracias por esos aplausos Muy lindo esto, la verdad que te da para que uno se pueda excitar, ¿sí? ¿O no? ¡No! 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 Y hoy te voy a buscar Y hoy te voy a comenzar Porque hoy te voy a tocar Y hoy te voy a besar Deja que te atrapes, dejarte llevar Deja que te amarre, no me quieres temar Tú me excitas, tú me excitas mucho más Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Tú me excitas, yo te tengo que buscar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Y hoy te voy a tocar Y hoy te voy a besar Deja que me excitas, tú me excitas, yo te voy a buscar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Epa Sigue 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 ¡Vuera! Una vida tuya me vino a contar Que te ve muy triste, que te ve muy mal Aquello que siente lo siente sin pensar Quizás te arrepentí y no parás de llorar Y me casi te mueres cuando te vi con él Olvidando el amor que me supiste curar Con un rudo en la garganta me di vuelta y me fui Y ahora te digo que por repente te puedes morir Una vida tuya me vino a contar Que te ve muy triste, que te ve muy mal Aquello que siente lo siente sin pensar Quizás te arrepentí y no parás de llorar Y que casi te mueres cuando te vi con él Olvidando el amor que me supiste curar Con un rudo en la garganta me di vuelta y me fui Y ahora te digo que por repente te puedes morir ¡Ey ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey ya! ¿A dónde fue amar aquel amor? Tu beso, tus caricias, yo nunca he encontré Pasado el tiempo, yo sigo aquí Con la esperanza de volverte A ver Y botarlas cosas que nos prohibimos Un día para el otro se perdió Nos vamos a ir a ver Si no podemos convertir, no nos podemos ni mirar, la cosa está mal Hoy la vida me demuestra una verdad, que hay un solo rato de enamoración Ha pasado aquí y yo sigo aquí, con la esperanza de volver a verte Con tantas cosas que nos prometimos, un día para el otro se perdieron Porque si no podemos convertir, no nos podemos ni mirar, la cosa está mal Hoy la vida me demuestra una verdad, que hay un solo paso del amor al odio Del amor al odio, un solo paso de enamoración Continuamos ¿Te acordás de este tema que decía? Ustedes lo saben Rompiste la carta donde él te decía, ya nunca te voy a olvidar ¡Sola, sola, sola! Sola, sola, sola Pequeña, triste, muy sola, sola, sola Sé que no llora, está sola, sola, sola Bien, 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 ya no quiere volver ¡Sola, sola, sola! Ya no quiere volver Hoy me contaron las chicas, que no eres la misma Tienes la cara de mala, no quieres cerrar También te ganaste el cuaderno, tu gran poesía Rompiste la carta donde él te decía, ya nunca te voy a olvidar ¡Sola, sola, sola, sola! Sola, sola, sola Pequeña, triste, muy sola, 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 sola Sé que no llora, está sola, 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 sola Que está bien, bien, ya no quiere volver Sola, sola, sola Mi pequeña muy sola Mi chiquita muy sola Solá, solá, solá Títeré, pergunto dónde está mi suerte Estoy a punto de verte, ¿qué títeré? Recibo de tus moragoras, pasiones de ti son remotas Títeré, cada forma de lastimarme Toda lastima de carne, fíjame Títeré, recibo ganas de tu mano Pero no soy un lugar Títeré, no soy el tipo que me pierdes Títeré, me llamo el cielo cuando tienes interés Títeré, no soy el tipo que me pierdes 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 Títeré, soy un títeré, soy un títeré, un títeré Títeré, no soy el tipo que me pierdes 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 En medio del alma y me limpio adiós Ella me dejó fuera, no se olvidara, pudiera, pudiera, pudiera Ella te llamaba Marta, ella te llamaba así Ella te llamaba Marta, te llamaba Marta, te llamaba Marta Chau San Javier, muchísimas gracias por sus aplausos Nos volveremos a ver pronto, eh Los quiero mucho, chau, chau El aplauso bien fuerte para Leonel y su banda, gran espectáculo, gran presentación Pero vamos a pedirle una más para todos los que estaban bailando de aquí debajo Una más, por favor, Leo, antes de que te vayas Para todas las gorditas hermosas del país y principalmente San Javier La gorda me quiere Arriba, 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 arriba La gorda me quiere La gorda me adora La gorda me dice Que pronto será mi mujer Y todos me preguntan Si no tengo vergüenza Si estoy hasta los grados Si me dejo la cabeza ¿Por qué no tenemos Tomate una cerveza En la cuenta del aire Muy enamorado Por eso besan La gorda me quiere La gorda me adora La gorda me dice Que va a ser tiempo tan Ven равa Tal, chau, Tinder Quedamos, esperamos, esperamos Poqueremos mucho, eh Chau, 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 chau Chau, chau, chau El aplauso bien fuerte para Leonel y su banda Ahí está, gran presentación como les decía Aquí la banda del Bessia Ahora retornando para allí, para aquella ciudad Fue una producción de Gigacom